Freddy Fonseca es dueño de un restaurante en Limón. Manfred Rugama trabaja como conductor en la construcción de la terminal y estos son los estudiantes de la escuela de Moín. Sus ingresos o calidad de oportunidades son o serán impactadas directamente con la presencia de este proyecto. Don Freddy dice que su clientela ha aumentado con gente que llega de varios lugares del país a curiosear y esto genera un incremento en sus ventas. Sí, claro, claro. Mucha gente consume y a la misma vez vienen, se quedan por aquí, van a la playa, disfrutan en la playa y después consumen en el negocio. Por su parte, este joven vecino de Limón considera que el trabajo en la terminal es el mejor que ha tenido. Porque me encanta estar aquí, igual trabajando aquí puedo estar viendo cómo avanza este proyecto y estoy seguro que muchos quisieran tener este trabajo y yo súper agradecido con Dios por estar aquí y siempre viendo para el frente. ¿Usted quiere quedarse para cuando entre en funcionamiento la terminal? Claro. Yo, ese es mi sueño, tal vez quedarme aquí. Siempre le pido a Dios, ¿verdad? Siempre, cada mañana. Los niños que estudian en esta escuela podrán verse muy beneficiados en el futuro si se utilizan adecuadamente los recursos que, por concepto de Canon, recibirá Habdeba de manos de los operadores de la terminal. La Junta Administrativa Portuaria de Desarrollo de la Vertiente Atlántica recibirá dinero que, en teoría, debe de invertir en cosas como combatir la pobreza y fomentar la educación. Además de Habdeba, otra institución que recibirá plata es la Municipalidad de Limón, por concepto de impuestos. Y esos son dineros frescos, dineros frescos que le entran a la municipalidad para los diferentes proyectos que tengan en ese momento de construcción y de mejoramiento, digamos, de la ciudadanía y del pueblo de Limón. ¿Qué implica para el Caribe en particular y para el país en general la puesta en marcha de este proyecto? APM Terminals contrató a la Academia de Centroamérica para contestar esta pregunta. Y estos son algunos de los números más relevantes. La concesionaria deberá darle el 7.5% de sus ingresos brutos a Habdeba. Eso implica al menos unos 12 millones de dólares en su primer año. Con todo ese dinero se podría financiar, en solo un año, el programa de inglés universal para absolutamente todos los estudiantes de la provincia. Con lo que recibiría Habdeba en los primeros tres años, se podría construir de cero un aeropuerto internacional en Limón. En cinco años se podría construir un hospital nuevo en la provincia, empezando con la colocación de la primera piedra. Más aún, si Habdeba pide dinero a los bancos y pone a responder estos ingresos anuales como garantía, podría recibir dinero para prácticamente cualquier obra que quisiera, incluyendo financiar todos estos proyectos y muchos otros más, incluida la ampliación de la carretera San José-Limón. Según el economista a cargo del estudio Edgar Robles, los efectos directos implicarán una reducción solo el primer año de un punto en la tasa de desempleo en la provincia. Y si se ponen en marcha otros proyectos con los dineros que recibirá Habdeba, en menos de 10 años podría existir en esa región una situación de pleno empleo, con lo que se reduciría la pobreza significativamente. Todo esto beneficiaría a Don Freddy, a Manfred, a los niños de la escuela de Moín y a prácticamente todos en el país, pues el dinamismo económico en la región del Caribe se extendería de una u otra manera al resto de Costa Rica. Eso sí, es necesario recalcar que hay otros aspectos que deberían ir de la mano con la terminal, como lo sería la construcción de un muelle turístico o la misma ampliación de la Ruta 32, así también como el correcto uso de los recursos que se generarán. El impacto de una terminal cuando vemos como infraestructura para exportar, o sea, no es sola. La terminal en sí va a mejorar la efectividad, va a ser mucho más eficiente el cargar y descargar contenedores y esto reduce sus costos. Ahora, eso en realidad se quedaría corto si decimos bueno, estos contenedores se van a quedar en la terminal o se van a quedar aquí, necesitan ir y trasladarse a los diferentes focos de desarrollo económico. Lo que vemos nosotros es que vamos mejorando una pieza a la vez, una pieza del rompecabezas. En otras palabras, dinero para invertir en limón habrá y mucho, con lo cual se acaban las eternas excusas de que lo que falta es plata.